Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que hay preocupación principalmente por los habitantes del sur del departamento de Caquetá en cuanto a lo que tiene que ver con un proyecto de mejoramiento de vías, específicamente los habitantes del municipio de Solita, me acompaña Arrey Bejarano que es el presidente de las ojuntas de Solita, bienvenido a Caquetá Noticias y que es lo que está pasando. Muy buenos días periodista y a toda la comunidad que nos ve en este momento a través de estos medios en el departamento de Caquetá, pues ya lo dijo mi nombre es Arrey Bejarano, soy el representante legal de 43 organizaciones comunales de nuestro municipio. ¿Cuál es el motivo en el momento por el cual queremos tratar en este medio y que ahora llegue a todos los entes competentes y obviamente al señor gobernador sobre el tema de un proyecto que presentó el municipio de Solita a local centro sur por un monto aproximado a los 70 mil millones de pesos para el mejoramiento y pavimentación de una vía carreteable que comunica el municipio de Solita con una inspección de Solano. Un territorio de verdad muy agrícola, muy productor, pero que en este momento la situación de transitabilidad es pésima. Es así que el municipio de Solita, en cabeza del señor Luis Antonio Rodales Cubillos, el alcalde actual, presentó un proyecto por 69 mil millones para el mejoramiento de esta vía, lo presentó a local centro sur. En el comité de local centro sur, pues hombre, hay unos integrantes que dieron el visto bueno, la aprobación de este proyecto, el ministerio de transporte, pero resulta que cuando llegó a la aprobación, al visto bueno, el señor gobernador, el señor gobernador envía. Unos días antes de realizarse el comité, envía un documento a la Secretaría General del local centro sur solicitándole a este ente que no apruebe los recursos para este tan importante proyecto. Pues hombre, justificando de que dentro del plan de desarrollo departamental no existe un rubro, no existe este proyecto, no existen estos recursos para realizar este proyecto. Decirle, señor gobernador, que no son recursos del departamento. Señor gobernador, decirle que es el municipio de Solita el que está presentando el proyecto y que dentro de su plan de desarrollo municipal sí existe este rubro para poder realizar estas obras. Entonces, señor gobernador, póngase la mano en el considero y piense, crea que en este sector del sur de Caquetá, allá también somos colombianos y allá también hacemos patria y le aportamos al crecimiento de Colombia al departamento del Caquetá. Bueno, señor Arbey, entrevistamos al secretario de Planeación Departamental, Ancisa Marín, quien dio a conocer precisamente, como usted lo ha manifestado, que esto no depende solo del gobernador, que depende de varios gobernadores. Vean la respuesta precisamente del secretario de Planeación Departamental. Es un proyecto que se presentó al local Centro Sur, donde el local Centro Sur hace parte cinco departamentos, departamentos de Tolima, Huila, Putumayo, Amazonas y Caquetá. El local Centro Sur lo componen dos alcaldes de cada uno de esos departamentos, o sea, diez alcaldes más uno de representación de las capitales, que es el alcalde de Florencia. Once alcaldes más cinco gobernadores son dieciséis integrantes del local Centro Sur por cinco departamentos. Los proyectos pueden ser presentados por cualquier municipio de los cinco departamentos o la gobernación. Apareció presentado un proyecto del mejoramiento de la vía Solita Mononguete y lo que estamos manifestando desde la gobernación del Caquetá, porque nos lo pidió la oficina de priorización de proyectos que está en manos de la gobernación del Tolima en estos momentos, donde certificáramos si el proyecto había sido incluido en el capítulo independiente del plan de desarrollo del departamento del Caquetá, como lo expresa la nueva ley de regalías. Ha manifestado el gobernador por escrito y lo que mandó a decir es que el proyecto no fue incluido en el capítulo independiente del plan de desarrollo departamental. Acaban de escuchar ustedes precisamente al señor Asís Amarín, que dice que no tiene nada que ver la gobernación del departamento del Caquetá. ¿O sea, qué opinas? Sí, precisamente, pues directamente, digamos así que los recursos no son del departamento del Caquetá, obviamente, ni la decisión la va a tomar el mismo gobernador, pero el gobernador sí ha ingerido, porque él, pues hombre, en su poder de gobernador y en vista a ese documento que envía al local, está mostrando el negativismo en este proyecto. Yo pensaría que lo hiciera otro gobernador de otro departamento, menos el nuestro. Entonces sí está mostrando esa situación de... ¿Usted qué le pide al gobernador de Caquetá, Dulfo Gasca? Yo le pido al señor gobernador, Dulfo Gasca, diferente de situaciones que hayan acontecido, es que, hombre, se ponga la mano en el Considere, ponga la vista en esas comunidades del sur de Caquetá, por el sector de Solano, porque esta vía de penetración, si bien es cierto, pues hombre, va a mejorar a toda la comunidad de Solano, la de Solita, y por qué no decirlo, a muchos municipios del departamento del Putumayo, con esta vía. Claro que sí. Bueno, muchas gracias al señor Alperi Bejarano, quien es presidente de su Junta del municipio de Solita, a conocer precisamente que lo que buscan es que este proyecto se apruebe para beneficio de estas comunidades del departamento del Caquetá. Soy Martín, informado para Caquetá Noticias. Noticias de Sacada.